En el marco por una de las celebraciones más importantes y festivas en la cultura china, en Canal 22, hemos preparado una programación especial. Celebremos juntos el Año Nuevo Chino. Fiesta de la Primavera. Del sábado 3 al martes 20 de febrero, consulta nuestra cartelera. Gracias por ver el video.